Y especialmente con este lema, este tema que el Señor trajo para esta oportunidad, Dios nos cuida. Y qué hermoso, qué seguridad nos trae la palabra del Señor cuando dice que Dios nos cuida, que Dios está con nosotros permanentemente a nuestro lado, indistintamente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, de los años convulsos que han pasado, de las situaciones difíciles, la convicción y la certeza y la promesa de Dios de que Él nos cuida bajo cualquier circunstancia. Flora, qué bonito es saber qué seguridad es sentirse amado por Dios sabiendo que Él nos cuida. Y en su palabra es constante lo que Él nos dice en cuanto al cuidado que tiene de nosotros, a pesar, como dijiste, de que muchas veces no lo vemos, a pesar de que muchas veces no lo sentimos, a pesar de que hay adversidad en nuestras vidas, luchas en nuestras vidas, necesidades en nuestras vidas, que el mundo está convulso, destruido, separado de Dios, Dios nos dice que Él nos cuida. Sus ojos nunca se han apartado de nosotros, su presencia no se aparta de nosotros. Y esa es la gran seguridad que tenemos cada uno de nosotros, aquellos que lo amamos, aquellos que lo servimos y aquellos que lo conocemos. Realmente cualquier persona tiene la seguridad de que Dios nos cuida a pesar de todo. Sí, y pienso yo cuando somos niños, el sentimiento y la seguridad que nos trae, cuando sabemos que nuestros padres o quienes nos cuidan están con nosotros y nos dicen, aquí estoy, no temas, yo estoy para cuidarte, para protegerte. Y cómo nos trae esa seguridad, esa estabilidad emocional y espiritual que puede tener una palabra como esta. Hay un Salmo que me gusta mucho, que recito regularmente, y es el Salmo 121. Salmo 121, y quisiera leérselos a ustedes y que hablemos un poquito acerca de ello. Dice el Salmo 121, El Salmo 121, Este salmo 121, y es el Salmo 121, y es el Salmo 121, y es el Salmo 122, y es el Salmo 121, 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 me llena de mucha seguridad. Y hay aquí una parte que me llama mucho la atención, dice que no se duerme ni se adormece quien cuida de nosotros. Y estaba pensando en una oportunidad que nuestro hijo menor tuvo que pasar una noche en el hospital, o un par de noches y no hay cama para el niño y para el papá, sino que uno tiene que estar en una sillita ahí sentadito a la par de su cama y pienso que todo el amor y toda la dedicación que nosotros tenemos a nuestros hijos y aún así yo a ratos me dormía y a ratos dormitaba porque no podemos pasar toda la noche despiertos. Aunque estábamos junto a Él, a veces le tomábamos la mano para que supiera que estábamos ahí, pero nos dormíamos, nos adormecíamos porque se cansa nuestro cuerpo. Pero hay una promesa increíble, impresionante del Señor, que Él no se duerme ni se adormece. Él no se cansa, no es como nosotros. Y esto nos produce una gran alegría, sabiendo que esto es una promesa de Dios, que es una verdad de Dios en Su Palabra. Nunca se duerme quien cuida de nosotros, nunca nos descuida, nunca salimos de su vista, nunca salimos de sus brazos. Eso debería producir en nosotros una constante seguridad de lo que sucede a nuestro alrededor y cómo sucede alrededor y quién está cuidando a nosotros. Así es, y muchas veces nos pasa, y yo siempre trato de enfatizar esto cuando enseño la Palabra o cuando converso con gente, y es que nosotros oímos una Palabra, oímos un atributo de Dios y lo humanizamos, y entonces usted oye quizá en esta maratónica, Dios nos cuida. Y ese cuidado que usted puede pensar o ese significado de cuidado que usted puede tener, que yo puedo tener, probablemente es totalmente diferente a lo que significa en nuestro Dios el cuidado. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto a pensar que cuando nosotros tenemos algo bajo a nuestro cuidado es para que nunca le pase nada, para que si estoy cuidando a un niño, el niño no se golpee, para que si estoy cuidando, preparando una comida, atendiendo a la gente que vaya a mi casa, esa comida esté rica, esté buena. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de cuido, de Dios va mucho más allá, porque la voluntad de Dios es una voluntad buena, es agradable y es perfecta. Cuando hablamos de cuido de Dios y el significado que para Dios puede tener cuidar, muchas veces no coincide con lo que para nosotros es cuidar, con para nosotros es el cuido, porque para nosotros es que no suceda nada, sin embargo, en la voluntad del Señor, en medio de ese cuido, en medio de ese estar, Dios con nosotros pueden sucedernos cosas que a nuestros ojos no corresponden al cuidado y entonces nos desmotivamos y entonces nos desenfocamos y ponemos tristeza en nuestro corazón. Nos enojamos con Dios de que dónde estaba, que qué se hizo. Nos enojamos con Dios porque dónde está Dios, qué pasa con Él, por qué no me responde, por qué yo estoy pasando por esta situación, pero Dios en su palabra y Dios en ese salmo que leímos dice, no nos deja, no se duerme, no se olvida, no nos abandona, a pesar de que las circunstancias a mí alrededor no son las que yo quisiera para mi vida o las óptimas bajo el cuidado de Dios, pero bajo la percepción de cuidado que yo tengo. Debemos recordar que nuestro Dios no se adormece, no se olvida, repito, no nos deja, no nos abandona, sus ojos siempre están con nosotros, Él siempre tiene un propósito de vida, de esperanza y de seguridad para cada uno de nosotros. Así es, Flora, y quiero recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que al final de este periodo de motivación, de exposición de la palabra, vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar clamando por sus necesidades y que usted esté atento a la información que aparece en pantalla, el WhatsApp y los números de sus respectivos países para que esté atento a este tiempo de oración. El Señor es quien te cuida, el Señor te protege y está junto a nosotros para ayudarnos. Tres cosas hermosas que están sucediendo en nuestras vidas que a veces no somos conscientes de que está sucediendo, pero que el Señor está con nosotros. Cuidado, protección y junto a nosotros. Esas tres cosas son una realidad y hay que creerlas, hay que confesarlas y hay que vivir por ellas. Pero como decía Flora, hay momentos en nuestra vida que hay cosas que suceden que nos traen una pregunta, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estabas tú cuando pasó esto en mi vida? Y si no tenemos la visión clara del reino, por eso muchas personas se alejan del Señor o se enojan con el Señor, porque toman esto y se les olvida o se nos olvida que hay una voluntad gigante de Dios que tiene propósitos que nosotros no entendemos. Esta palabra que está en Isaías nos recuerda que también vamos a pasar por situaciones difíciles, pero que Dios sigue siendo quien nos cuida, que Dios está con nosotros. Aunque pasemos por aguas profundas, el Señor sigue diciendo yo estoy contigo y esta es la palabra que nosotros queremos traer hoy a su vida, que pese a las diferentes circunstancias, pese a momentos difíciles que estemos viviendo, el Señor sigue cuidándonos, el Señor sigue protegiéndose, el Señor sigue caminando a tu lado. Sus promesas no cambian pese a las dificultades de la vida. Su palabra no deja de ser pese a que estemos pasando por aguas profundas, pese a que estemos pasando por ríos de dificultad, el Señor dice, aunque pases por esos ríos y aunque pases por aguas turbulentas, yo estaré contigo. Yo soy el mismo que no se adormece ni se duerme mientras cuida, mientras te hace pasar y te acompaña por esos momentos de dificultad. Hace muchos años, en el año 2019, pasamos un tiempo difícil como familia con mi salud y teníamos nuestro hijo que estudiaba menor en Holanda y nos fuimos a visitarlo. Había sido un año difícil trabajando con circunstancias adversas, pero habíamos visto la mano del Señor en todo ese tiempo. Pues nos vamos a visitarlo y en una salida que íbamos visitando otros países, nos roban todo, nos robaron todo el equipaje, pasaportes y nuestra pregunta inicial es, ¿dónde estabas tú, Señor? Teníamos un año difícil y pensábamos que este viaje iba a ser un viaje para olvidarnos un poco de las circunstancias y aún así, nos literalmente, como decimos los ticos, nos desvalijaron, se llevaron las valigas y pasamos un momento difícil. Y mi primera pregunta, aún como pastor, como creyente fue, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Por qué no nos cuidaste los equipajes? Pero esa es nuestra primera reacción humana. Pero la reacción del Espíritu es, aún en medio de esta situación, el Señor estaba con nosotros. Aún en medio de esa adversidad, de ese momento difícil, el Señor seguía estando con nosotros. Y no había cambiado. Estaría a nuestro lado por momentos de dificultad, por momentos difíciles, por momentos donde no podemos entender la gloria de Dios está para manifestarse sobre todos aquellos que creemos que Él es quien camina a nuestro lado, quien nos acompaña y quien nos fortalece. Así es. El Señor es bueno, el Señor es fiel y nunca, nunca, nunca nos va a abandonar. Esa es su promesa. Vamos a estar orando por ustedes dentro de unos pocos minutos y con esa hermosa canción que me conmueve, donde la fidelidad de Dios está con cada uno de nosotros. Esa fidelidad que nunca cambia, esa permanencia del Señor con cada uno de nosotros. Y nuestra oración pidiendo al Señor para que cada uno de ustedes y de nosotros podamos ver no solo su fidelidad, sino saber y confiar de que Dios está con nosotros. Y nosotros, si nos sentáramos con cada uno de los personajes de la Biblia, si leyéramos en la palabra cada una de las historias de esos personajes, nos daríamos cuenta que nunca estuvieron exentos de problema, nunca estuvieron exentos de dificultad, de escasez, de enfermedad. Y muchos de nosotros pretendemos vivir una vida cristiana sin conflicto, sin escasez, sin necesidades, sin enfermedades, pero Dios nunca nos ha enseñado eso. Dios siempre nos dice y nos lo ha dicho muchas veces en el mundo, tendremos aflicción, pero lo que sigue es el tema de esta maratónica, pero yo estaré contigo. Dios nos cuida a pesar de la adversidad, a pesar del dolor. Y si nos vamos y le preguntamos a un José, si le preguntamos a una Esther, si le preguntamos a un Job, si le preguntamos a Moisés, a Arón, a todos los hombres de la historia bíblica, a un Pablo, a un Pedro, si no pasaron adversidad, y todos ellos nosotros podemos leer que dirían, sí, claro que sí la pasamos, claro que sí vivimos adversidad, pero Dios nos cuidó durante todos los tiempos, los buenos y los malos. El Señor es fiel, el Señor nos cuida, el Señor nos abraza, el Señor nos acompaña, el Señor camina con nosotros. Y si usted está pasando por un momento de dificultad, de abandono, que se siente abandonado, abandonada, dígale, esos no son pensamientos de mi Dios, eso no es lo que el Señor tiene para mí. Reprenda al enemigo, porque esas son palabras que el enemigo está sembrando en su corazón y en su vida, para que no escuche la voz del Espíritu, y para que usted deje de confiar y esperar en el cuidado del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, de dejarnos instruir por esas voces. Por las emociones, por los sentimientos, por lo que ven nuestros ojos naturales. La palabra que recibimos del Señor es eso, que hay gente que está pasando por momentos de dificultad y está pensando que Dios ya no lo ama, que Dios no tiene cuidado, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Dios siempre está con nosotros. Dios te cuida, Dios me cuida, indistintamente de lo que esté percibiendo nuestras sensaciones humanas, la palabra de Dios se cumple y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, a cada instante, en cada momento. Quiero le darles Romanos 8, 35, dice, ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no, dice el escritor. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Se está haciendo una pregunta aquí, o nos está haciendo una pregunta el escritor de Romanos. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Hay algo que nos pueda separar? Y hace un listado, ahí dice, ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Entonces, regularmente cuando estamos con problemas, tenemos un mal diagnóstico médico, tenemos un problema familiar, nuestros hijos están en drogas, tal vez hay un divorcio, hay problemas financieros, la tendencia humana natural de nosotros es pensar que ya Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. Pero la enseñanza bíblica es que a pesar de esos momentos, a pesar de esas circunstancias difíciles, a pesar que estamos pasando por aguas profundas, y a pesar de que estemos pasando por fuego, el Señor cumple su palabra, el Señor está con nosotros, el Señor avanza a nuestro lado, el Señor no nos abandona, no pienses que Él ya no te ama, porque no hay ninguna razón para que Él nos deje de amar, no importa lo que esté pasando.